Con un registro de 5 horas y 9 minutos, Anaí León Becerril completó el Ironman 70.3 celebrado en Nueva Orleans para conseguir el segundo lugar en la categoría 25-29 años, acto que significó su debut en las largas distancias del triatlón. Fue un nuevo reto y una experiencia, la verdad fue difícil, no estoy acostumbrada a medias distancias, que fue un 73, pero sin duda me llevo una gran experiencia, es un paso más en mi carrera deportiva, hay que probar un poco de todo, ya tenía ganas desde el año pasado de hacer una distancia así, y fue un buen inicio, quedé en segundo lugar en mi categoría, y bueno, nos quedamos con la espinita y la cosquillita de seguir y poder competir en algún momento en la categoría elite. Anaí registró parciales de 30 minutos en los 1.9 kilómetros de natación, 2 horas 52 minutos en los 90 kilómetros de bicicleta, y cerró con los 21 kilómetros de carrera a pie en una hora con 42 minutos. La verdad yo solo quería sentirme en la distancia, no tenía en mente podio, nada, pero pues al obtenerlo la verdad es que me motiva mucho, es un buen resultado, estuvo muy difícil el evento en cuanto a que hubo mucho viento, desde la natación mucho oleaje, la visita, digo mucho viento de helado y la carrera también, entonces fue un evento difícil, pero bueno, le puso un toque más. En próximas fechas hará el dotlón de la Ciudad de México y el triatlón de Mazatlán. En cuanto a la Escuela de Triatlón León, hizo una invitación a ser parte de su equipo. Yo los invito a que nos visiten y nos sigan también en Facebook, Triatlón León, o a mí como Anaí León, también estoy ahí y cualquier cosa pueden escribirme. Para más deportes, Cristian Pale.